Muchas gracias, Eva. Creo que ahora ya se me oye. Voy a tener aquí un pequeño problema técnico. Gracias por esta introducción. Gracias a Solti. Tengo muchas gracias a Solti por muchas cosas. Voy por estar aquí, compartir este rato con vosotras. Yo me llamo Mafalda Oliveira, soy oncóloga en el Hospital Valdebron en Barcelona. Tengo mucha pena de no poder estar en directo porque la interacción con las personas es fundamental para las charlas. Así que, bueno, no sé, Olga, te voy a mirar todo el rato porque eres la única paciente que tengo aquí delante mío para dar esta charla. Entonces, en los próximos minutos me gustaría pasar un poquito cómo tratamos hoy en día el cáncer de mama triple negativo, los tratamientos que existen, los tratamientos que vienen a muy corto plazo, estos tratamientos que ya han demostrado beneficios en este subgrupo que, como ha dicho Eva hasta ahora, se definía por lo que no es, pero conocemos bien poco de lo que es. Ahora vamos conociendo un poquito más. Y cuáles son un poco las toxicidades. Entonces, empezaremos por repasar cómo se trata el cáncer de mama triple negativo precoz. Luego, el cáncer mama triple negativo avanzado o metastásico. Respecto a las toxicidades, nos vamos a centrar un poquito en las toxicidades de la inmunoterapia. Y esto es porque la inmunoterapia, como seguramente sabéis, es un tratamiento que ya está siendo utilizado en otro tipo de tumor. En cáncer de mama aún no mucho, pero va a entrar, va a entrar en cáncer de mama metastásico y se prevé también que venga a formar parte del tratamiento del cáncer de mama precoz. Respecto a las otras toxicidades, os recomiendo escuchar la charla de la doctora Vanessa Varela en el taller anterior de SORTI, que ha repasado toxicidades de quimioterapia de fármacos anti-G2 y está también muy bien para contestar a preguntas sobre otro tipo de toxicidades. Bien, entonces, como en cualquier tipo de cáncer de mama, el cáncer de mama triple negativo, más aún se cabe, se tiene que tratar en el seno de un equipo multidisciplinar. Y hay varias herramientas terapéuticas para el cáncer de mama triple negativo, la cirugía, la pariterapia, la quimioterapia y también, y esto está entrando cada vez más, terapias dirigidas. Un equipo multidisciplinar está formado por muchísimos profesionales y muchísimos profesionales que tienen como objetivo tratar de la mejor manera el cáncer de mama triple negativo para que pueda ser curado o para que, en el caso de que no se pueda curar, para que se pueda aumentar la supervivencia con buena calidad de vida. Fijaos en todos los profesionales que están involucrados en vuestro cuidado, no solo los oncólogos, los patólogos, enfermeros, radiólogos, personal de farmacia, ginecólogos, los técnicos de radiología, los psicólogos, los psiquiatras, profesionales de salud mental, los cirujanos plásticos, auxiliares de enfermería, radioterapeutas, cirujanos, gente de consejo genético, auxiliares administrativos. Y seguro, seguro, seguro que me dejo gente porque realmente es un gran equipo que está detrás de vuestro cuidado diario. Bien, entonces, empezamos por el cáncer de mama triple negativo precoz. El cáncer de mama que se diagnostica que está localizado en la mama o en los ganglios locoregionales, es decir, aquel que no tiene metástasis a distancia. ¿Cómo se trata este cáncer de mama? Depende, depende del tamaño del tumor y depende si hay ganglios positivos o no en axila o en locoregionales. En general, si el tumor es pequeño, y cuando digo pequeño, habitualmente ponemos como el límite en 10-15 milímetros, el primer tratamiento que se hace, y los ganglios son negativos, esto es muy importante, el primer tratamiento que se hace habitualmente es la cirugía. Luego, según el resultado de la cirugía, iréis a discutir con vuestro oncólogo, con vuestros médicos, con vuestro equipo multidisciplinar, la realización de quimioterapia. Y luego también, según el tipo de cirugía, según una vez más la pieza de anatomía patológica, la oportunidad o no de hacer radioterapia. ¿Qué pasa si el tumor es un poco más grande, si tiene más que 10 o 15 milímetros o si hay ganglios positivos? En este caso, el planteamiento es un poco diferente. Se empieza, en general, por dar un tratamiento con quimioterapia. Y esta quimioterapia, en general, está basada en dos tipos de quimioterapia, que son los más activos en cáncer de mama, que son las antraciclinas y los taxanos. Y podéis también discutir con vuestro médico la oportunidad de añadir otro tipo de quimioterapia, que es el carboplatino. Después, siempre se tiene que operar. A día de hoy, no está demostrado que incluso que el cáncer de mama desaparezca en las pruebas que se hagan después de la quimioterapia, no está demostrado que no se puede operar. O dicho en positivo, lo que sí que se sabe es que, aunque el tumor desaparezca en las pruebas después de la quimioterapia, se tiene que operar sí o sí. ¿Y después de la cirugía? Bueno, eso depende. Se puede dar radioterapia, sobre todo si la cirugía ha sido lo que llamamos una cirugía conservadora, es decir, que no se ha hecho una mastectomía. O bien, si el tumor tenía una determinada dimensión, era un tumor T3 o T4, o bien se tenía ganglios positivos. Y finalmente, una cosa muy importante que se ha introducido en los últimos años también en el tratamiento de cáncer de mama precoz, y también esto responde a una de las preguntas que nos ha llegado antes del taller, es qué pasa si la quimioterapia que se da antes de la cirugía no hace desaparecer todo el tumor en la mama. Es decir, qué pasa si hay enfermedad residual en la cirugía después de la quimioterapia neoadjuvante. ¿Hay lugar para hacer más quimioterapia después? Entonces, aquí en este caso la respuesta es sí, es la capacitadina, que se ha demostrado en estudios clínicos, que en estos casos aumenta la supervivencia. En el caso de que en la pieza de tumor después de la cirugía, después de la quimioterapia neoadjuvante, no haya tumor residual, en este caso no está indicado hacer tratamiento con quimioterapia adicional con la capacitadina. Cuatro nociones respecto a la cirugía, a la quimioterapia, a la palesterapia. La cirugía puede ser una cirugía conservadora, es decir, que no se quita toda la mama, una mastectomía. Esto depende del tipo de cirugía, del tamaño del tumor, de la respuesta al tratamiento neoadjuvante, si uno recibe quimioterapia neoadjuvante, y también de las características de la paciente, si tiene una mama mayor o una mama más pequeña, que permite hacer un tratamiento conservador o no, y también de las preferencias de la paciente. Esto es algo que siempre se tiene que discutir con la paciente. Una noción importante es que hacer una mastectomía por sí solo no mejora el pronóstico, porque a veces uno piensa mejor quitar la mama que ya se acaba el problema. No necesariamente, la decisión del tipo de cirugía depende de los factores que acabamos de mencionar y no mejora por sí solo el pronóstico. Respecto a la cirugía de la axila, depende también si había o no ganglios positivos y si se puede hacer un ganglio centinela o una linfa de nectomía de entrada. Esto va a depender de muchos factores y una vez más os animamos siempre a discutir los pros y los contras y la indicación de cada tipo de cirugía con vuestro cirujano, con vuestro cuerpo. La quimioterapia. Prácticamente todos los tumores triple negativos necesitan quimioterapia. Quizás las excepciones son aquellos tumores muy pequeñitos y de algunos subtipos especiales que está demostrado que no se benefician de la quimioterapia. Pero esto los ponemos ahí como una excepción. Vuestro oncólogo sabrá discutir con vosotras si el caso es de no hacer quimioterapia. Digamos que más del 95% de los casos hace falta la quimioterapia. ¿Quimioterapia con qué? Ya os he comentado, entre las declinas taxanos, más o menos platinos si la quimioterapia se da de forma neochuvante. Y, una vez más, si hay tumores en la pieza quirúrgica después de la quimioterapia neochuvante, considerar el tratamiento con capecitabina. La radioterapia depende también de varios factores. Del estadio inicial, como hemos dicho antes, del tipo de cirugía. Si es una cirugía conservadora, necesariamente se tiene que hacer la radioterapia. Si se ha hecho amspectomía, depende del estadio inicial, de la afectación ganglional y también de los márgenes de la cirugía. Bien, esto cuento al cáncer de mama triple negativo, preco. ¿Qué pasa si, a pesar de todos estos tratamientos, se desarrolla metástasis? O si se diagnostica un cáncer de mama triple negativo que es metastásico desde el inicio. Aquí los objetivos del tratamiento van a cambiar un poco. El objetivo, en casi el 100% de los casos, no va a poder ser erradicar la enfermedad, porque los tratamientos no van a permitir ese objetivo, sino que los objetivos del tratamiento van a mejorar la supervivencia y también la calidad de vida. A día de hoy, ¿cuáles son los tratamientos que tenemos para cáncer de mama triple negativo metastásico? Bueno, quimioterapia, 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 quimioterapia. Y luego, radioterapia puntualmente si hace falta, por ejemplo, tratar una lesión ósea con riesgo de fractura o que duele, o si hay lesiones a nivel del cerebro, pues una radioterapia localizada. Pero a día de hoy, lo que está aprobado en toda España, digamos así, es quimioterapia. Bien, por eso es fundamental poder acceder, sobre todo, en cáncer de mama triple negativo metastásico a los ensayos clínicos. Y ahora, en las próximas diapositivas, os voy a enseñar por qué. ¿Por qué? Porque, como os he dicho, el tratamiento estándar, quimioterapia, antraciclinas, taxanos, platinos, eribolinas, inolabina, capicitabina, hay muchos tipos de quimioterapia que se pueden ir dando una tras la otra. El Befacizumab también se puede utilizar, sobre todo en combinación con los taxanos, en primera línea. Es un antiegel crédito, es otro tipo, es otra clase de fármacos. Pero hay nuevos tratamientos y muchos de ellos aún no están disponibles en España o en todas las comunidades autónomas. Esto depende también un poco del acceso de las distintas comunidades. Pero hay nuevos tratamientos que en los últimos años han demostrado un aumento de la supervivencia de algunas pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico y que nosotros hemos tenido en nuestros hospitales. Y por lo tanto, varios pacientes que han entrado en estos ensayos clínicos en los últimos años se han podido beneficiar de estos tratamientos que aún no están disponibles para todos de forma generalizada en nuestro país. Por eso es importante, aquí está, creo que es uno de los ejemplos de por qué es importante la participación en los ensayos clínicos. ¿Qué tratamientos son estos? La inmunoterapia. Hay dos fármacos que han demostrado mejoría del pronóstico en el contexto de cáncer de mama triple negativo avanzado. El atezolizumab y el pembrolizumab. Los inhibidores de PARP en pacientes que tienen, que son portadoras de una mutación patogénica de BRCA1 o BRCA2 en línea germinal que corresponden a que el 5 o 10% de los casos que Eva os comentaba antes de que el cáncer de mama está asociado a factores genéticos hereditarios con alteración en estos genes que se heredan de la madre o del padre que se pueden transmitir a la descendencia. Y el tercer grupo, digamos así, de fármacos nuevos que han demostrado ya resultados muy interesantes son los llamados ADCs o conjugados fármaco anticuerpo. Os voy a explicar qué es un poco más adelante. Y el fármaco que realmente ha demostrado un aumento de la supervivencia en cáncer de mama triple negativo metastásico en este año ha sido el sacrificio tomado vital. No voy a volver a hablar de la importancia de los ensayos clínicos como podéis ver en este contexto. Una palabra para la inmunoterapia. Ayer se han publicado unas guías de SEOM, bueno, una información, una guía informativa de la SEOM respecto a la inmunoterapia que os animo a ir a ver porque realmente está muy bien, son materiales que están adaptados a los pacientes, que explica un poco qué es la inmunoterapia y cuáles son los potenciales de ciclos secundarios de la inmunoterapia. Entonces, básicamente, nuestro sistema inmunitario, igual que controla las infecciones, puede controlar o tiene la capacidad también para controlar distintos tipos de cáncer en sus fases muy iniciales. Lo que pasa es que llega un punto en que con la división de las células del cáncer, con el crecimiento de los tumores, el sistema inmunitario, nuestros linfocitos y el resto de las células del sistema inmunitario no tienen la fuerza suficiente como para controlar y impedir y hacer que el tumor pare de crecer. ¿Qué hace la inmunoterapia? La inmunoterapia da como armas a nuestro sistema inmunitario para luchar contra las células del cáncer. Eso que no consigue hacer por sí solo, la posibilidad de recibir algunos fármacos que activan el sistema inmunitario para luchar contra las células del tumor. Esto es cómo funciona la inmunoterapia. Como os he dicho, hay dos fármacos que en combinación con quimioterapia han demostrado mejoría de la supervivencia libre de progresión y uno de ellos, el acercialistumab, también en supervivencia global, en un subgrupo de pacientes con tumores triple negativos. ¿Qué subgrupo es este? Es aquel subgrupo de tumores triple negativos que tienen una proteína que es el PD-L1 y que por lo tanto decimos que son los tumores triple negativos, PD-L1 positivos. Entonces esto, igual que los receptores hormonales y el GER2, emergen en el conjunto de pacientes con cáncer de mama, el PD-L1 es un marcador que se tiene que empezar a mirar en pacientes con cáncer de mama triple negativo metastásico. ¿Por qué? Porque tiene implicaciones a nivel de tratamiento, específicamente el tratamiento con inmunoterapia, el atesolizumab y el pembrolizumab. El otro grande grupo, como os he dicho, son los inhibidores de PAR en las pacientes que son portadores de mutaciones de BRCA. Esto es un poco difícil de explicar cómo funcionan, pero fijaos. Imaginad que, bueno, como sabéis, nuestras células, cuando se dividen, se divide el material genético. Y esta división no es perfecta. Hay siempre errores cuando se divide el DNA de una célula madre o una célula hija. Pero para que estos errores no se perpetúen, hay maquinarias de reparación de estos errores en nuestras células, que lo que hacen es como si fuera un electricista que se rompe un cable y viene el electricista y arregla el cable que se ha roto. Bien, tenemos en la cabeza que hay dos tipos, digamos así, de maquinarias de reparación del DNA cuando hay daño de DNA. Una es el BRCA y otro es el PAR, ¿vale? Son dos proteínas. ¿Qué pasa en las personas que tienen esta mutación de BRCA1 hereditaria? Es que una de estas maquinarias, pues ya no la tienen. Es como si fuera una mesa que le faltara una pierna, ¿vale? Entonces, cuando hay mutación patogénica de BRCA1 hereditaria, ¿qué pasa? Solo tiene la otra, que es el PARP. ¿Qué pasa si le damos un fármaco que inhibe el PARP? Pues entonces que se rompe la otra pierna, es decir, la mesa se cae en este caso. ¿Qué significa esto a nivel del tumor? Pues que las células del tumor sin el BRCA y sin el PARP se mueren. Y esta es la base para dar dos fármacos, olaparib y talazoparib, ¿vale? Que seguro que os suenan también, en pacientes con cáncer de mama G2 negativo, en este caso, que tienen una mutación de BRCA. Es, al día de hoy, solo está indicado para este grupo de población. Bien, fijaos, de mama G3 negativo, esta caja desastre de cosas que no son G3 negativo, ¿no? Pero ya tenemos aquí dos grupos. El grupo PD-L1 positivo, que parece que la inmunoterapia funciona bien. Y el grupo de pacientes con mutaciones de BRCA, que funciona bien los inhibidores de PARP. ¿Qué más? El tercer grupo de fármacos interesantes en enfermedad G3 negativa son los conjugados fármacos anticuerpo o los ADC. ¿Esto de qué va? Bueno, sabemos que la quimioterapia que se da por la vena es un poco, son medicamentos buenos, pero son un poco, entre comillas, tontos. ¿Tontos por qué? Porque llegan a todas partes. A las células del tumor y las células buenas, porque van por la torrente sanguínea, ¿no? ¿Qué pasa con los conjugados fármacos anticuerpo? La quimioterapia, que sería esta estrellita aquí, no va libre por la torre de sanguínea, sino que está enganchada a un anticuerpo, ¿vale? ¿Ves aquí? ¿Y qué pasa con esto? Lo que pasa es que el anticuerpo con la quimioterapia enganchada reconoce unas proteínas que están a la superficie de las células de cáncer de mama G3 negativo, ¿vale? Y es como si fuera una llave que entra en una cerradura. Cuando el anticuerpo reconoce estas proteínas, se engancha a las proteínas y entra dentro de las células. Y dentro de las células, la quimioterapia se separa del anticuerpo y se libera dentro de las células de tumor y mata las células desde dentro. Es el mecanismo de acción de los conjugados fármaco-anticuerpo. En este último año también se ha presentado un ensayo con un fármaco llamado Sacituzumab-Govitecan. Entre paréntesis, no sé quién inventa los nombres de los fármacos, pero bueno, se llama así. Para nosotros también es difícil memorizarlo, ¿vale? Entonces, que se ha visto que comparado con una quimioterapia de elección del investigador, este fármaco, esta quimio inteligente del ADC, mejora no solo la supervivencia libre de progresión, sino también la supervivencia global de pacientes que ya han sido tratadas con varias líneas de quimioterapia. Esperamos, por tanto, que este fármaco también pueda entrar pronto en el armamentario de tratamientos contra tumores triple negativos. Últimas diapositivas respecto a los efectos adversos. Es importante conocer los efectos adversos porque es importante entender qué es lo que nos está pasando y conocer las pautas para tratarlos. Es importante conocer los efectos secundarios que son potencialmente graves, identificarlos precozmente, de modo a que se pueda instalar un tratamiento rápido para evitar complicaciones graves y irreversibles. Y siempre el gran reto en este caso de la identificación de las toxicidades es obviamente el acceso a la atención urgente dentro de cada centro y también la accesibilidad, no tiene que ser al médico. Nosotros sabemos algunas cosas de manejo de efectos adversos, pero vosotros sabéis perfectamente, yo creo, que tener una enfermera que os pueda explicar de forma más cercana todo lo que las cocinitas que se pueden hacer para todos los efectos adversos secundarios a la medicación es absolutamente fundamental. Entonces, esto es algo que en nuestros centros también estamos potenciando una atención más cercana a vosotras, a las pacientes, para que cualquier duda relacionada con efectos adversos podáis recorrer al enfermero o al hospital. Última diapositiva sobre efectos adversos para hablar un poquito de la inmunoterapia. Como os he dicho, hay una charla muy buena de efectos adversos en nuestro taller de Solti. Solo que empieza a entrar esto de los efectos secundarios de la inmunoterapia porque probablemente es uno de los fármacos que va a entrar más rápido para el cáncer de mama triple negativo. Entonces, os he explicado cómo funciona la inmunoterapia. Es un fármaco que recibimos que activa nuestro sistema inmunitario para que pueda matar las células del tumor. ¿Qué pasa con los efectos secundarios? A veces nuestro sistema inmunitario se pasa, se ha activado y en lugar de ir solo contra las células del tumor, veis aquí el linfocito con una cara de malo, en lugar de ir solo contra las células del tumor, también empieza a atacar lo que son los tejidos sanos. Y es de ahí que ven los efectos secundarios. Casi todos los órganos del cuerpo pueden ser atacados por el sistema inmunitario. ¿De acuerdo? Esto es importante saberlo. Hay efectos secundarios que son más frecuentes y hay otros efectos secundarios que son menos frecuentes. ¿Cuáles son los más frecuentes? Es que ataque el intestino y haya diarrea. Un efecto secundario frecuente es a nivel de tiroides. Puede dar una inflamación de tiroides que puede dar un hipotiroidismo. Para esto hay tratamiento de sustitutivo, como sabéis, a pastillas que se puede dar. Irupción cutánea, inflamación a nivel de la piel, inflamación a nivel del hígado, dolor articular, porque puede haber también un cierto ataque, digamos, del sistema inmunitario a la articulación. ¿Menos frecuentes o muy raros? Pues al corazón, el pulmón, el cerebro. Esto es mucho más raro. ¿Cómo se trata la inflamación? ¿Cómo se tratan los efectos secundarios? Bueno, con antiinflamatorios. Pero en este caso, tienen que ser antiinflamatorios muy potentes. El principal es la cortisona, ¿de acuerdo? Que es el antiinflamatorio que se da para tratar los efectos secundarios de la inmunoterapia. Y luego, dependiendo de los sitios, de los efectos secundarios, hay otros antiinflamatorios más agresivos o más potentes, digamos así, que también se pueden dar para tratar todos estos efectos secundarios. No os tiene que asustar todos los efectos secundarios de la inmunoterapia. También la quimio puede dar muchos efectos secundarios. También aquí, la comunicación es absolutamente esencial. La comunicación con el equipo que os trata, la comunicación con el médico, con los enfermeros y con todo el equipo del hospital. Bien, última diapositiva y llegamos a las conclusiones. El manejo del cáncer de mama triple negativo es siempre multidisciplinar. El tratamiento del cáncer de mama triple negativo precoz depende del estadio y de las características del paciente. Puede incluir, como hemos visto, cirugía, quimioterapia, radioterapia. Hay varios fármacos novedosos para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo avanzado que han demostrado aumentar la supervivencia. Os he enseñado algunos antes. El mayor reto para el manejo de los efectos secundarios y monomediados es la educación del paciente y la detección del tratamiento precoces. Y finalmente, las pacientes con cáncer de mama triple negativo deben tener siempre la posibilidad de elegir participar en un ensayo clínico. La accesibilidad a los ensayos clínicos es algo fundamental en todo el tipo de enfermedad oncológica, pero aún más en cáncer de mama triple negativo. Y con esto os dejo con unas fotos de todo el equipo que tenemos en Valdebron. Os podía poner más fotos de Solty, de mucha gente, de tanta gente, tanta, tanta, que está dedicada a encontrar más tratamientos, mejores tratamientos para mejorar vuestra vida, vuestra calidad de vida. Muchas gracias. Gracias.